Y le estamos comunicando al pueblo, a todos esos miles de pobres que compartieron con él, conmigo y con nosotros, esta terrible muerte. Nos han arrancado a un combatiente ejemplar, a un revolucionario con todas sus letras, a un gran hombre, de esos que nosotros llamamos los imprescindibles, que dio todo por su pueblo, por su partido y por su familia. Yo lo dejé un par de horas antes, caminando en el centro de este Santiago. Y lo encontré desnudo, tendido, en un charco de agua y sangre que aún tengo en mis manos, mirando las estrellas. La noche del 4 de septiembre de 1989, Jécar Negme, dirigente de la izquierda chilena, caía acribillado en una solitaria calle del centro de Santiago. Doce balas disparadas por la espalda, truncaron su vida. Jécar tenía 28 años y el cariño de todo un pueblo. Sus únicos enemigos eran Penoché y su régimen. Su asesinato conmovió a todo el país. Miles y miles de trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes, dirigentes sociales, dirigentes políticos, acudieron a su despedida, manifestando a Jécar su cariño y respeto, y a la dictadura su ira y desprecio. ¿Quién era Jécar Negme? ¿Quién ordenó su joven muerte? ¿Qué cobarde ejecutó la orden? ¿Qué lógica es aquella que siembra muerte para imponerse? ¿Por qué lo eligieron a él? Jécar era un hombre de nuestros tiempos. Era un luchador social. Era un dirigente de nuestro pueblo. Jécar era un revolucionario. Jécar era un camarada del MIR. Jécar era un pt. Amistad cambió, se convirtió en amor más o menos, algo bien cómico, como entre los 10 y los 12 años, nosotros cambió ese sentimiento de amistad, así como de un amor de niño, por supuesto. Y en el año 58 más o menos se hizo, se oficializó el polonio nuestro y luego a los dos años nos casamos, 60, en muy malas condiciones económicas porque Jecar todavía no estudiaba, él estaba estudiando para profesor básico, yo estaba haciendo un tercer año de humanidades, entonces no teníamos nada y nuestras madres también eran pobrísimas, vivían las dos del comercio. Vendíamos libros, vendíamos ropa vieja, qué sé yo, tratábamos de salir adelante y ver a mi mamá que fue la que se quedó con los dos, ¿no es cierto?, el Jecar se vino a mi casa. De repente yo me di cuenta que estaba esperando a Jecarcito cuando tenía más o menos como 6 meses de embarazo y fue algo exquisito, rico fue porque, bueno, ninguno tenía experiencia de hijos y a nuestras mamás también les costó. Creer que nosotros tan jóvenes ya íbamos a ser papás. Era un niño muy inteligente, siempre mostró una gran inteligencia, una sensibilidad, dudaba todo, siempre teníamos la casa llena de niños, con los que compartía la ONCE, sus juguetes, sus útiles, qué sé yo, siempre sacó también el colegio, el primer mejor compañero por eso mismo. En cuanto al aspecto político, lo mostró desde muy chico, con el gobierno de Allende, con la candidatura de Allende, que fue más o menos, no sé, 64, de haber sido, Jecar tenía cuatro años, y me acuerdo que en la casa no se vivía ninguna actividad política, era más suave en todo el país parece. Pero Jecar vibraba cuando escuchaba hablar de Allende, y cuando íbamos a casa de algún amigo o pariente, y se hablaba ya de política, Jecar votaba todo lo que había en una mesa y se subía arriba y se plantaba un discurso, que a la gente le llamaba mucho la atención porque él tenía recién cuatro años. Jecar era el mayor, después venía yo, la del medio, y Fara, la más chica. Con Fara teníamos dos años de diferencia, y con Jecar nos llevamos un año. Teníamos las mismas relaciones quizás de cualquier familia normal, pero siempre como con mucho cariño y mucho respeto hacia nosotros, de parte de nuestro papá, mi mamá, mi viejo. Mucho respeto, mucho cariño para tratar, ¿no? Mucha preocupación por la alimentación, por la cuestión intelectual, digamos, que no fuera bien el colegio. Los días domingos, siempre eran días domingos de paseo. Era como tradicional, o sea, el domingo era salida, salíamos con mi papá, generalmente mi mamá se quedaba en la casa, y recorríamos los lugares típicos que recorren los niños, al cerro, a los juegos, a las plazas, museos. Nosotros siempre supimos que mi papá militaba, que estaba en el Partido Socialista, siempre supimos que en la casa todos estaban con Allende, y nosotros por lo tanto también. Nos llevaban, mi mamá, ella, nos llevaba a concentraciones, nos llevaban a reuniones, nosotros debíamos al papá hablar. La reunión era junta de vecinos, con mi mamá la acompañábamos de repente al centro de Madre, la acompañábamos al liceo. Mi mamá siempre, cuando salía, nos trataba de llevar una relación como muy estrecha en ese sentido. Dentro de esas cosas, por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos almorzando, comiendo, no recuerdo. Y el papá nos preguntó, nos preguntó en qué, a qué partido nosotros íbamos a pertenecer. Cuestión que a nosotros no nos pidió de sorpresa, en general los tres contestamos. Y yo me acuerdo que si yo, y Jekar contestó que iba a ser del MIR. Yo contestaría a ser socialista, no me acuerdo, y era la respuesta que tuvo la MIR. Pero era como, la parte política era como parte de la familia, ¿no? Y en esos tiempos seguía así, en todas las familias, eso no era una excepción de nuestra casa. Mira, nosotros estábamos en Temuco, hacía ya seis años, o menos. Llevábamos una vida muy feliz, porque desde que salió Allende, nosotros, se abocó, todas las familias se abocaron al trabajo de apoyo al presidente. Por ejemplo, los niños tenían permiso para participar en los trabajos voluntarios que se hacían en la población. Iban a limpiar plazas, que se yo, era una cosa muy linda de ver todos los niños participar en esas cosas, limpiar sus plazas, sus lugares de juego. Nosotros también teníamos organizado, organizamos la canasta familiar, donde también participaban ellos pesando alimentos, qué sé yo. Y toda nuestra vida durante ese tiempo fue algo muy lindo, porque todos participaban, ninguno se sintió marginado de la situación, del momento que se vivía. Ya más o menos como el 72, empezó ya esta cosa de los milicos que no nos dejaban salir a hacer un, qué sé yo, una manifestación de alegría, de apoyo al presidente. Veíamos los milicos muy encima de nosotros. El chica que no conocía mucho de la historia de las dictaduras de otros países, me decía que esto era terrible, pero yo no lo creía, a pesar que me había documentado algo, sobre todo con material que había dedicado a Brasil, sobre la tortura, sobre qué sé yo, todas esas cosas. Pero yo no lo podía creer. El 26 de octubre del 73, a la una y media de la madrugada, llegó una patrulla a la casa, buscando a un joven Juan Vera. Cuando abrí la puerta me preguntaron por esa persona, ¿aquí vi Juan Vera? No, le dije yo, no vive aquí, fue un alivio muy grande, porque descartaba a Jécar. Se iban los tipos estos, y regresa uno y me dice, Jécar, ¿me vive aquí? Sí, le digo yo, señora tiene que ir detenida. A mi marido se lo llevaron, esperamos, dos horas, tres horas, qué sé yo, a las seis de la mañana me fui, cuando se levantó el toque, me fui inmediatamente al regimiento Wynn. Llegué al regimiento, hicieron pasar con un abogado, entonces yo le dije que era un mentiroso, que qué es lo que había pasado con Jécar. Entonces me dice, antes de ti, mujer estúpida, qué sé yo, no me acuerdo bien lo que me dijo. Tu marido me dijo, está en el hospital, vaya a buscar su marido allá, y si quiere llevarse cadáver, compórtese, me dice, no me van a hacer escándalos, y usted tiene niños, me dijo, uy, de esos niños, si los quiere vivos, una cosa así, fueron muchas amenazas juntas que no se me olvidaron. Nos reunieron un poco de dinero, y Jécarcito, mi hijito, él fue a comprar el ataúd, porque yo no me podía mover ya de ahí de la morgue, porque me podían quitar el cadáver, ya había ocurrido muchas veces. Y eso yo no sé, es la locura lo que hice, me acuerdo que agarré a los tres niños, y los metí a la sala donde estaba mi marido desnudo, y le dije, lo recuerdo bien, fíjate, sé que no estaba fuera de mí, y le dije, ahí tienen a su padre, véanlo, cómo lo han dejado, no olviden jamás, quiénes han sido los que provocaron su muerte. Fue como bien terrible, ¿eh? Porque el cariño que había en la familia era como muy grande, y un poco el centro, al menos que yo percibiera a mi papá, o sea, como un centro de atracción, o no sé, digamos, como mayor autoridad, mayor autoridad, no sé, o sea, porque, aunque estaba mi mamá siempre con nosotros, mi abuela, él era el que como quedaba la, tenía mayor autoridad sobre ellas, y sobre nosotros, por supuesto, entonces como que se había perdido eso. De la muerte del papá, mi papá tenía cuando lo mataron 32 años, Jécar, mi hermano, tenía 12, yo 11, y Farita 9 años. Bueno, después de la muerte del papá, la casa cambió totalmente, la vida de nosotros, pasamos de la familia tranquila a tener primero que venirnos de Santiago, no poder terminar el colegio, ya que fueron los meses a fines de octubre del 73, y mi mamá se tuvo que empezar a trabajar, salir a trabajar, por lo tanto, nos quedamos con, más que nada con la abuela, a cargo de nosotros, y cada uno de nosotros mismos tuvo que asumir responsabilidades bien concretas y bien maduras para la edad que teníamos. Bueno, yo lo conocí en el año 79, cuando entré a la carrera de historia, éramos compañeros de curso, y bueno, y ahí empezamos como a conocernos. Yo creo que lo que más me llamó la atención fue su vitalidad, su capacidad de irradiar vida, fuerza, su gran sensibilidad frente a todo lo que estaba pasando, y que era una persona que daba todo, que entregaba todo y plenamente. Bueno, nosotros, en el año 79, ya comenzaban a aparecer como toda una dinámica estudiantil de irse haciendo sus propios espacios de organización, de participación, de ir elaborando sus propias propuestas de universidad, de sociedad, de hombre. Entonces, nosotros pudimos participar muy de cerca en todo ese proceso de reencuentro, digamos, con el movimiento estudiantil que tenía en sí mismo. Jekar, dentro de la UNED, yo diría que antes de la UNED, antes de comenzar a la UNED, Jekar tuvo un papel muy relevante, muy protagónico, él mismo por su personalidad, por sus características, por sus capacidades. Ya previo a que surgiera la UNED, en lo que fue la discusión y la reflexión estudiantil respecto a cuál debía ser la forma que tuviera la UNED, Jekar había sido muy protagónico. Y en el desarrollo mismo de la UNED, de estar elaborando el pensamiento político que la UNED tenía en ese momento, Jekar también adquirió un papel muy relevante. En la práctica, lo que nosotros intentábamos hacer era efectivamente abrir espacio, ganar espacio para el movimiento estudiantil, y vincularnos con las luchas que se dan en el exterior. La gente tenía mucha confianza en él, los estudiantes, y todos nosotros en realidad, porque sentíamos y veíamos ese compromiso de lealtad. O sea, cuando había que plantear cosas muy duras, que a veces costaba entenderlas, de todas maneras eran planteadas en las asambleas, eran discutidas hasta el último. Pero nunca, digamos, una manipulación, nunca el tratar de inducir comportamiento, sino que siempre tratando de ahondar los niveles de conciencia, tratando de hacer participar más plenamente a todos. Y ello reflejaba que las características de Jekar no eran las de ser una simple correda transportadora de orientaciones políticas, sino que era una persona eminentemente creativa, que buscaba ser protagónico de lo que estaba haciendo, que no hacía nada si no estaba plenamente convencido. Cuando Jekar pasa en la clandestinidad es porque es perseguido. Pero desde la clandestinidad él orienta a aquellos estudiantes que estaban dentro de este proceso de lucha dentro del UNED, a ir dando pasos, digamos, de democratización de la organización estudiantil en su conjunto, desde la clandestinidad. Yo recuerdo lo que significó para nosotros el hecho de que Jekar tuviera que clandestinizarse, que tenía una orden de detención, y tuvo que estar un buen tiempo clandestino. Al principio no pudimos estar juntos, yo ya estaba esperando al Jekercito. Pero cuando logramos generar las condiciones para encontrarnos, fue una cosa muy linda, fue una cosa muy intensa. O sea, en el fondo tú en esa circunstancia tienes al otro y el otro te detiene a ti. Y no hay nada. Mi nombre es Jekar Negme. Soy uno de los tantos luchadores por la democracia y la libertad que hay en Chile. Y particularmente soy miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. La verdad, Jekar yo lo conocí por ahí por los años 80. Y nos conocimos en un foro ante un grupo de jóvenes organizado por el SEDEJ. Una persona que, al mismo tiempo que defendía con énfasis y con calidad su opinión, era siempre capaz de escuchar la opinión de los demás. De entender que, más allá de la discusión de entre cuatro paredes, lo más importante es cómo al mismo tiempo nos vamos ligando a la gente y escuchando a la gente. Yo creo que Jekar tenía eso. Él hablaba mucho de un nuevo estilo de hacer política, donde estuviera muy impregnado los intereses de los partidos, las posiciones políticas de los partidos, sus metas teóricas, sus posiciones teóricas o ideológicas, pero al mismo tiempo la política la hacían personas concretas, de carne, de hueso, con problemas, con felicidades, con sufrimiento, con familia. Y él daba cuenta de esa realidad, en su cotidianidad para hacer política. Y eso era muy importante, muy importante. Por eso él era muy querido. Y más que querido, yo diría que era muy respetado por su sinceridad, por su transparencia. Buscando, bueno, en qué podemos marchar de conjunto. ¿Qué podemos hacer en conjunto? Buscando que prime el espíritu unitario dentro de las fuerzas revolucionarias y dentro de las fuerzas de izquierda. Pero para que prime el espíritu unidad es siempre necesario decir las cosas y Hecker siempre las decía con franqueza. Y es siempre necesario tener una actitud concreta de que las cosas que se discutan digan relación con los problemas y las luchas de la gente. Y Hecker siempre colocaba los temas en función de los problemas y de la lucha de la gente. De sacar iniciativas concretas. Fue sin querer endiosar después de la muerte de Hecker yo creo que efectivamente fue un hombre notable. Fue un hombre notable del cual aprendimos mucho y expresión de una juventud también notable en la lucha contra la dictadura. Yo creo que él jugó un papel bastante importante en lo que es la renovación de la izquierda. Pero la renovación en el buen sentido de la palabra no una renovación que reniega de su pasado sino que las formas de hacer política las adecua a la realidad presente sin renegar insisto en ningún momento de lo que es el socialismo. Nítido desde el punto de vista de sus convicciones desde el punto de vista de sus posiciones. Una gran rigurosidad en sus posiciones pero a su vez una gran flexibilidad producto de su capacidad de comprensión de las complejidades de lo que significa la política como fenómeno de los hombres también. Yo creo que ese fue un gran aporte de Hecker a todos nosotros porque le da incorporar una dimensión que raras veces uno encuentra en la vida política y que sin embargo está presente. Hecker fue un hombre muy consecuente además de una ética muy clara muy nítida muy transparente. Un rasgo que para mí es tan de Hecker la ternura. Una persona que realmente estaba en la pelea estaba en la lucha estaba en la primera línea estaba arriesgando todo y lo estaba haciendo porque era capaz por sobre todo de querer no solo de querer él no era que quisiera las ideas puras él quería por supuesto para él eran muy importantes las ideas pero porque las ideas representaban a personas era la vida humana lo que estaba ahí posible de realizarse a través de sus ideas de sus ideales esa ternura de Hecker lo hacía que que se convirtiera en una persona muy importante muy importante yo siento que que Hecker ha sido una persona para mí muy importante he recibido mucho de Hecker mucho y y el dolor es de su asesinato es enorme y de su asesinato Hoy estamos aquí para respaldar con nuestra presencia y nuestro testimonio La lucha de este compañero, en un momento de la trascendencia histórica de la Guardia de nuestro país, también supo interpretar Hemos venido a decir a sus compañeros del movimiento de la izquierda revolucionaria nuestra solidaridad, nuestra fraternidad Checar Neymes se ha convertido en un estandarte de la vida y en una bandera de la unidad de toda la izquierda y de toda la oposición Por eso, querido compañero de tantas batallas, representante eminente de la juventud chilena portavoz del movimiento de izquierda revolucionaria del partido país, de toda la oposición Checar Neymes y continúe. Hasta siempre con la victoria ¡Mueblo! Conciencia Sin fin, fin ¡Erago, pobre! Venceremos ¡Denvolución! Y el desafío que nos presenta el asesinato de un rey visionario para cada uno de nosotros para los dirigentes y para el militante de base significa ser mejores dar más ser humildes y pertenecer a este pueblo saber escuchar y saber combatir como lo decía y como lo hacía Jeca en cada una de sus luchas en cada uno de sus espacios en lo electoral en lo militar y en lo social en cada uno de sus espacios porque no está muy agradable no es su espacios ahora muchas gracias A él lo conocimos, visitándonos en las cárceles. Capturamos una imagen, una imagen de sencillez, una imagen de un joven militante, de un joven conductor, que se esforzaba por situar al MIR en el lugar que le corresponde en la lucha de clases, en esta lucha por derrocar a la dictadura. Su sencillez nos indicó a los que estábamos encarcelados que él reflejaba la imagen del ministro de hoy. Jécar era uno de los compañeros que expresaba una nueva generación del partido que se proyectó a nivel de la dirección, yo diría, de una forma casi natural. Y, es importante decirlo, es el compañero que logra la más alta votación dentro de las elecciones para la conformación del comité central. Es decir, un hombre que era extraordinariamente leal a su pueblo y en particular a la franja más pobre, más golpeada por la dictadura, más marginalizada, con esa lealtad, tenía al mismo tiempo, decía, la flexibilidad, la enorme flexibilidad de ir construyendo una visión permanentemente actualizada del desarrollo de las cosas. Y es un militante que fue capaz de asumir un compromiso de vida junto con ir integrando en ese compromiso un desarrollo permanente. Quizás lo que uno puede destacar de Jécar es su esfuerzo, su esfuerzo personal. No sólo por lo que él le tocó vivir en su infancia, en su niñez, no sólo por haber surgido dentro de este periodo dictatorial, no sólo por haber sido reprimido, relegado, expulsado, marginado de la universidad, sino porque no se conformó con la militancia, sino que buscó ser dirigente social, buscó ser dirigente político y buscó ser dirigente en el MIR. Jécar era un hombre que estaba permanentemente abierto a la discusión, pero también abierto a que lo convencieran. Es decir, nunca participó en ningún debate en la idea de salirse tal cual había llegado, con el mismo pensamiento, con la misma postura. Pero tenía, sin embargo, una gran claridad y firmeza para exponer sus pensamientos. Yo creo que la muerte de Jécar es, para nosotros, más allá de cualquier cosa, es un dolor, es una pérdida, es una ausencia muy importante en un momento en que nosotros lo necesitamos mucho. No significa perder, quizás, lo que mejor representaba a este MIR de hoy día, sobre todo si ese se ha familiarizado con las mujeres, con los jóvenes, con los trabajadores, si ha estado presente en sus luchas directas y, por lo tanto, ha sido capaz de ganar el corazón de esa gente. Desde el primer día, luchando por la democracia, luchando por la libertad. Y ellos, nuestros héroes y mártires, nos acompañarán. Acá está presente la mujer chilena, la dueña de casa, el hombre sencillo, que por no encontrar trabajo, ve impotente como sus manos son inservibles. Que el día en que fue asesinado, entre sus papeles, se haya encontrado el libro de Sergio Villalobos, de Historia de Chile. Yo creo que eso es todo un símbolo de este espíritu que debe existir, de lo que debe ser verdaderamente un marxista, de lo que debe ser verdaderamente un leninista. De hacer realidad aquello de que nuestra ideología no es un dogma, sino un guía para la acción. De hacer realidad, en definitiva, que el socialismo no es sino lo mejor que ha construido y que ha pensado el hombre a lo largo de toda su historia. Y que la capacidad que nosotros tenemos que tener siempre es, desde nuestra perspectiva de análisis científico, tomar todo eso que ha producido el ser humano y transformarlo en teoría revolucionaria concreta, para el momento concreto, para la función concreta, para el momento histórico específico en el cual nosotros tenemos que vivir. Yo creo que Hecar era portador de este espíritu. Miguel Enrique tenía dos características. Una primera característica que es el ejemplo, es la capacidad de dirigir él mismo las políticas que planteaba, y una segunda característica, una alta valoración de la oportunidad histórica, una alta valoración del momento político. Miguel jamás se confundió en el año 70 cuando hubo que apoyar a Allende, jamás se confundió cuando hubo que meterse en la elección en el año 72 y tampoco se confundió con respecto al poder popular y con respecto a la resistencia armada a la dictadura. En los momentos políticos que hoy día vivimos, en el esfuerzo de reconstrucción del pensamiento milista, en la necesidad de levantar un pensamiento socialista para Chile, yo creo que, evidentemente, Miguel Enrique está presente. El gran parte del trabajo de los jóvenes rebeldes se le dé al planteamiento político de Hecar, a la relación de confianza que él puso en una nueva generación de la cual también formaba parte. Hecar es de la generación de los 80, por así decirlo, es uno de los nuestros, y en esa generación fue imprimiendo el valor de la solidaridad, el valor de la fraternidad de los revolucionarios, el valor de la unidad de los de abajo, de la clase obrera y del pueblo, y además señalando claramente que, más que por odio a la burguesía, el problema de la revolución se hace por amor específicamente al pueblo, al pueblo explotado y al pueblo comido. Hecar ha significado no solamente para la juventud rebelde Miguel Enrique, sino que para el conjunto de la izquierda, un aporte significativo en el proceso de reconstrucción de una alternativa clasista en nuestro país. Yo creo que, en particular, los jóvenes miristas, la juventud rebelde Miguel Enrique, rinde un homenaje con poner el nombre de Hecar Neymar en nuestro primer congreso fundacional. Pero lo significativo también dice relación con rescatar a esta generación, a lo que nosotros entendemos como generación de los 80, que ha entregado un aporte valioso, combativo, en el proceso de arrogramiento de la dictadura. Él era el amigo, el militante, el padre, el revolucionario, y eso yo creo que es lo más importante que nosotros podemos recoger de Hecar. Es lo más importante porque nos enseñó a ser una persona íntegra, ocuparse en todos los espacios de su vida, poniendo énfasis en las tareas más importantes y, en definitiva, por eso, enchufó su vida. Yo creo que Hecar está presente en todos nosotros. Su ausencia física no invalida, no enviabiliza la presencia de Hecar Neymar. El turco para nosotros está presente en este acto, en las marchas, en las movilizaciones, en cada centro alumno que conquistamos, en cada milicia que se construye a nivel poblacional, en la alegría de vivir, en los jóvenes que comienzan hoy día, a recién asumir un nivel de compromiso distinto en organizaciones políticas, en talleres culturales. Hecar está con nosotros y vive, como dice por ahí, una consigna de la lucha del pueblo chileno. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es el enemigo principal. El enemigo principal es Pinochet. Y si le podemos dar con todo, y con todos, con todo y con todos, les damos. Yo buscaría el mismo compañero, lo tendría de marido otra vez. Tendría mis... formaría a mis hijos igual. Si se pudiera retroceder en el tiempo, habría intentado... intentaría... haber sido un poquito más... más política. Si se puede llamar así el hecho de tener... de tener una mayor participación para evitar estos crímenes... de los que hoy somos... víctimas. Yo creo que somos parte como... de una generación... que quizás es el tiempo... más importante de su vida. Tuvo que vivir, tuvo que amar... y tuvo que luchar siempre... en Chile... y en dictadura. Y nosotros como pareja... nos formamos... en esa realidad. Y eso... no... no significó restarle... ni en plenitud... ni en entrega... ni en lo que nosotros queríamos construir. Los 15 años de dictadura... fueron un trastorno... para la vida política... y social y nacional. Todas las formas que habían... de organización... movilización... de representación política del pueblo... fueron trastornadas... por el golpe militar. Y el pueblo... que... antes del golpe... buscaba a veces su representación... en una suerte de paternalismo electoral... donde muchos problemas... se perdían... en montones de papeles... y en una verdadera... mecánica... burocrática... el pueblo... en estos 15 años... huérfano... de aquel paternalismo político... de aquel manejo... por arriba... de sus organizaciones... el pueblo... en estos 15 años... apremiado por sus problemas... apremiado por sus necesidades... sufriendo... los rigores... de esta dictadura... tuvo que desarrollar... su propia organización... su propia movilización... su propia lucha... y desarrollarse como tal... y el pueblo... en estos 15 años... fue reencontrándose... fue construyendo confianza en sí mismo... las confianzas... las protestas nacionales... la confianza... el propio plebiscito... fue desarrollando sus organizaciones... y ese pueblo... empezó... a apreciar... a reconocerse... y a conocer... la importancia... de su protagonismo... y es ese protagonismo... que todavía le falta desarrollo... que le falta extensión... crecimiento... es ese protagonismo... el que hoy día... los banqueros... los grandes patrones... los dueños de la tierra... y de la industria... pretenden arrebatar... y para ello... pretenden... derrotar... ideológicamente... a nuestro pueblo... moralmente... para mediante esa destrucción... y esa derrota... volverlo a domesticar... volverlo a convertir... en un pueblo servil... que sólo está... a la expectativa... de lo que resuelvan... las cúpulas... políticas patronales... y eso... no va a ser posible... los propósitos... de los que están arriba... injustamente... en el poder... no se van a poder cumplir... porque... el movimiento popular... ha acumulado... una larga experiencia de lucha... y porque las fuerzas populares... sus partidos políticos... más importantes... el MIR... sabremos... recoger... este desafío... y sabremos desarrollar aún más... la organización... y la movilización del pueblo... aprovechando y desarrollándonos... en todos los espacios... con todas las formas de lucha... yotteRRR... y... y keeperAst el lugar... re y y Amén. Con material que había llegado al Brasil, sobre la tortura, sobre qué sé yo, todas esas cosas. Pero yo no lo podía creer. El 26 de octubre del 73, a la una y media de la madrugada, llegó una patrulla a la casa. Buscando a un joven, Juan Vera. Cuando abrí la puerta me preguntaron por esa persona. ¿Aquí vi Juan Vera? No, le dije yo, no vive aquí. Fue un alivio muy grande porque descartaba a Jécar. Se iban los tipos estos y regresa uno y me dice, Jécar Ney me vive aquí. Sí, le digo yo. Señora tiene que ir detenida. A mi marido se lo llevaron. Esperamos dos horas, tres horas, qué sé yo. A las seis de la mañana me fui cuando se levantó el toque, me fui inmediatamente al regimiento Wyn. Llegué al regimiento. Hicieron pasar con un abogado. Entonces, yo le dije que era un mentiroso, que qué es lo que había pasado con Jécar. Entonces me dice, antes de ti, mujer estúpida. Así que yo no me acuerdo bien lo que me dijo. Tu marido me dijo, está en el hospital, vaya a buscar su marido. Y ahí, si quiere llevarse cadáver, compórtese, me dice, no me vayan a hacer escándalo. Y usted tiene niños, me dijo. Uy, de esos niños, si los quiere vivos, una cosa así. Fueron muchas amenazas juntas que no se me olvidaron. Nos reunió un poco de dinero. Y Jécarcito, mi hijito, él fue a comprar el ataúd. Porque yo no me podía mover ya de ahí de la morgue. Porque me podían quitar el cadáver, ya había ocurrido muchas veces. Y eso yo no sé si es la locura lo que hice. Me acuerdo que agarré a los tres niños y los metí a la sala donde estaba mi marido desnudo. Y le dije, lo recuerdo bien, fíjate, sé que no estaba fuera de mí. Le dije, ahí tiene a su padre. Véanlo cómo lo han dejado, no olviden jamás quiénes han sido los que provocaron su muerte. Fue como bien terrible, ¿eh? Porque el cariño que había en la familia era como muy grande. Y un poco el centro, al menos que yo percibiera a mi papá. O sea, como un centro de atracción o no sé, digamos. Como mayor autoridad, mayor autoridad, no sé. O sea, porque aunque estaba mi mamá siempre con nosotros y mi abuela, él era el que como quedaba la... Tenía mayor autoridad sobre ellas y sobre nosotros, por supuesto. Entonces, como que se había perdido eso. De la muerte del papá, mi papá tenía cuando lo mataron 32 años. Jécar, mi hermano, tenía 12, yo 11 y Farita, 9 años. Bueno, después de la muerte del papá, la casa cambió totalmente la vida de nosotros. Pasamos de la familia tranquila a tener primero que venirnos de Santiago. No poder terminar el colegio, ya que fueron los meses a fines de octubre del 73. Y mi mamá se tuvo que empezar a trabajar. Salía a trabajar. Por lo tanto, nos quedamos más que nada con la abuela a cargo de nosotros. Y cada uno de nosotros mismos tuvo que hacer una responsabilidad bien concreta y bien madura para la edad que teníamos. Jécar era un camarada del MIR. Nosotros, nuestra amistad cambió, se convirtió en amor más o menos, algo bien cómico. Como entre los 10 y los 12 años, nosotros cambió ese sentimiento de amistad, así como de un amor de niño, por supuesto. Y en el año 58, más o menos, se hizo, se oficializó el pololeo nuestro. Y luego, a los dos años, nos casamos, 60. En muy malas condiciones económicas, porque Jécar todavía no estudiaba. Él estaba estudiando para profesor básico. Yo estaba haciendo un tercer año de humanidades. Entonces, no teníamos nada. Y nuestras madres también eran pobrísimas. Vivían las dos del comercio. Vendíamos libros, vendíamos ropa vieja, qué sé yo. Tratábamos de salir adelante, de ayudar a mi mamá, que fue la que se quedó con los dos, ¿no es cierto? Él, Jécar, se vino a mi casa. De repente, yo me di cuenta que estaba esperando a Jécarcito cuando tenía más o menos como 6 meses de embarazo. Y fue algo exquisito, rico fue, porque, bueno, ninguno tenía experiencia de hijos. Y a nuestras mamás también les costó creer que nosotros tan jóvenes ya íbamos a ser papás. Era un niño muy inteligente. Siempre mostró una gran inteligencia, una sensibilidad. Dudaba todo. Siempre teníamos la casa llena de niños, con los que compartía la once, sus juguetes, sus útiles. Qué sé yo, siempre sacó también el colegio, el primero mejor compañero, por eso mismo. En cuanto al aspecto político, lo mostró desde muy chico, con el gobierno de Allende, con la candidatura de Allende, que fue más o menos, no sé, 64, de haber sido, Jécar tenía cuatro años. Y me acuerdo que en la casa no se vivía ninguna actividad política, era más suave en todo el país, parece. Pero Jécar vibraba cuando escuchaba hablar de Allende. Y cuando íbamos a casa de algún amigo o pariente y se hablaba ya de política, Jécar votaba todo lo que había en una mesa y se subía arriba y se plantaba un discurso. Que la gente le llamaba mucho la atención porque él tenía recién cuatro años. Jécar era el mayor, después venía yo, la del medio, y Farah, la más chica. Con Farah teníamos dos años de diferencia y con Jécar nos llevamos un año. Teníamos las mismas relaciones que hicimos. Bueno, yo lo conocí en el año 79 cuando entré a la carrera de Historia, éramos compañeros de curso. Bueno, y ahí empezamos como a conocernos. Yo creo que lo que más me llamó la atención fue su vitalidad, su capacidad de irradiar vida, fuerza. Su gran sensibilidad frente a todo lo que estaba pasando y que era una persona que daba todo, que entregaba todo y plenamente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros en el año 79 ya comenzaban a aparecer como toda una dinámica estudiantil de irse haciendo sus propios espacios de organización, de participación, y ir elaborando sus propias propuestas de universidad, de sociedad, de hombres. Entonces nosotros pudimos participar muy de cerca en todo ese proceso de reencuentro, digamos, con el movimiento estudiantil que tenía en sí mismo. Jécar, dentro de la UNED, yo diría que antes de la UNED, antes de comenzar a la UNED, Jécar tuvo un papel muy relevante, muy protagónico. Él mismo por su personalidad, por sus características, ya previo a que surgiera la UNED, en lo que fue la discusión y la reflexión estudiantil respecto a cuál debía ser la forma que tuviera la UNED, Jécar había sido muy protagónico. Y en el desarrollo mismo de la UNED, de estar elaborando el pensamiento político que la UNED tenía en ese momento, Jécar también adquirió un papel muy relevante. En la práctica, lo que nosotros intentábamos hacer era efectivamente abrir espacio, ganar espacio para el movimiento estudiantil, y vincularnos con las luchas que se dan en el exterior. La gente tenía mucha confianza en él, los estudiantes, y todos nosotros en realidad, porque sentíamos y veíamos ese compromiso de lealtad. O sea, cuando había que plantear cosas muy duras, que a veces costaba entenderlas, de todas maneras eran planteadas en las asambleas, eran discutidas hasta el último día. Pero nunca, digamos, una manipulación, nunca el tratar de inducir comportamiento. Y le estamos comunicando al pueblo, a todos esos miles de pobres que compartieron con él, conmigo y con nosotros, esta terrible muerte. No han arrancado a un combatiente ejemplar, a un revolucionario con todas sus letras, a un gran hombre. De esos que nosotros llamamos los imprescindibles, que dio todo, por su pueblo, por su partido y por su familia. Yo lo dejé un par de horas antes, caminando en el centro de este Santiago. Y lo encontré, desnudo, tendido, en un charco de agua y sangre que aún tengo en mis manos, mirando las estrellas. ¡Gracias! La noche del 4 de septiembre de 1989, Jécar Negme, dirigente de la izquierda chilena, caía acribillado en una solitaria calle del centro de Santiago. Doce balas disparadas por la espalda, truncaron su vida. Jécar tenía 28 años y el cariño de todo un pueblo. Sus únicos enemigos eran Penoché y su régimen. Su asesinato conmovió a todo el país. Miles y miles de trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes, dirigentes sociales, dirigentes políticos, acudieron a su despedida, manifestando a Jécar su cariño y respeto y a la dictadura su ira y desprecio. ¿Quién era Jécar Negme? ¿Quién ordenó su joven muerte? ¿Qué cobarde ejecutó la orden? ¿Qué lógica es aquella que siembra muerte para imponerse? ¿Por qué lo eligieron a él? Jécar era un hombre de nuestros tiempos. Era un luchador social. Jécar era un dirigente de nuestro pueblo. Jécar era un revolucionario. De cualquier familia normal, pero siempre como con mucho cariño y mucho respeto hacia nosotros, de parte de nuestro papá, mi mamá, mi viejo. Mucho respeto, mucho cariño para tratar, ¿no? Mucha preocupación por la alimentación, por la cuestión intelectual, digamos, que no fuera bien el colegio. Los días domingos, siempre eran días domingos de paseo. Era como tradicional, o sea, el domingo era salida. Salíamos con mi papá generalmente, mi mamá se quedaba en la casa. Y recorríamos los lugares típicos que recorren los niños. Al cerro, a los juegos, a las plazas, museos. Nosotros siempre supimos que mi papá militaba, que estaba en el Partido Socialista. Siempre supimos que en la casa todos estaban con Allende y nosotros, por lo tanto, también. Nos llevaban, mi mamá, ella, nos llevaba a concentraciones, nos llevaban a reuniones, nosotros debíamos al papá hablar. El rumino era junta de sí, con mi mamá la acompañábamos de repente al centro de madres, la acompañábamos al liceo. Mi mamá siempre, cuando salía, nos trataba de llevar. Una relación como muy estrecha en ese sentido. Dentro de esas cosas, por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos almorzando, comiendo, no recuerdo. Y mi papá nos preguntó, nos preguntó en qué, a qué partido nosotros íbamos a pertenecer. Cuestión que a nosotros no nos pidió de sorpresa. En general los tres contestamos. Yo me acuerdo que si yo, Jekar contestó que iba a ser del MIR, yo contesté que iba a ser socialista, no me acuerdo, y era la respuesta que tuvo el MIR. Pero era como, la parte política era como parte de la familia, ¿no? Y en esos tiempos seguía así, en todas las familias, eso no era una excepción de nuestra casa. Mira, nosotros estábamos en Temuco, si hay allá, seis años o menos. Llevábamos una vida muy feliz, porque desde que salió Allende, nosotros, se abocó, todas las familias se abocaron al trabajo de apoyo al presidente. Por ejemplo, los niños tenían permiso para participar en los trabajos voluntarios que se hacían en la población. Iban a limpiar plazas, qué sé yo, era una cosa muy linda de ver todos los niños participar en esas cosas, limpiar sus plazas, sus lugares de juego. Nosotros también teníamos organizado, organizamos la canasta familiar, donde también participaban ellos pesando alimentos, qué sé yo. Y toda nuestra vida durante ese tiempo fue algo muy lindo, porque todos participamos, ninguno se sintió marginado de la situación, del momento que se vivía. Ya más o menos como el 72, empezó ya esta cosa de los milicos que no nos dejaban salir a hacer un, qué sé yo, una manifestación de alegría, de apoyo al presidente. Veíamos los milicos muy encima de nosotros. El jefe que no conocía mucho de la historia de las dictaduras de otros países, me decía que esto era terrible, pero yo no lo creía, a pesar que me había documentado algo, sobre todo con...